A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de opción múltiple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas y seleccionar la categoría donde añadir la pregunta. Pulsamos el botón Crear una nueva pregunta y seleccionamos Opción múltiple. En primer lugar, comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre a la pregunta. Introduce el enunciado de la pregunta. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En la siguiente opción, especifica si la respuesta correcta es una o varias. En este caso, solo hay una respuesta correcta. Al dejar marcada la opción Barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas, en un orden distinto a cómo las especificas mientras creas la pregunta. A continuación, debes dar la respuesta correcta y las incorrectas de tu pregunta. En este caso, ponemos, como primera respuesta, 5. En calificación, ninguna o calificación negativa, porque no es la respuesta correcta. Las preguntas de opción múltiple son las únicas que permiten puntuación negativa. Es por ello que si quieres dotar a una respuesta de puntuación negativa, tendrás que seleccionar la puntuación de la mitad del desplegable hacia abajo. En este caso, selecciona del desplegable ninguna, indicando que no es la respuesta correcta, pero sin puntuar negativamente al estudiante si la selecciona. Justo debajo, encontramos la retroalimentación asociada a la respuesta. Se le muestra al alumno si selecciona esta opción del examen. Continuamos con las siguientes respuestas. Seleccionamos 100% porque es la respuesta correcta. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle una información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en la pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Como todas las retroalimentaciones, también le saldrá una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactivo con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar la penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar al alumno cada vez que falle la pregunta y la vuelva a intentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa, que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. En función del número de pistas que desea el alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le da dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no debes especificar nada. Para guardar la pregunta, debes pinchar el botón Guardar cambios. Gracias. Gracias. Gracias.